Más de 2.000 alumnos procedentes de centros escolares de nueve provincias han vuelto a Torremolinos gracias a los Juegos Eusebio Millán del Deporte Escolar. La verdad que muy contento llegar a este último día después de 15 días de campeonato y la valoración no puede ser otra que positiva, muy positiva. Como podéis ver cómo está hoy el auditorio, repleto, así han estado las pistas durante estos 15 días, han pasado por aquí en torno a los 2.100 chavales y no solo han podido disfrutar de lo que más les gusta que es el deporte mediante su práctica sino también en la convivencia y han hecho muchísimos amigos de distintas provincias de España. Somos de Sevilla, del Colegio San Agustín Venimos de Las Palmas de Gran Canaria y somos del Clare Las Palmas De San Patricio, de Madrid De Salesianos, de Ciudad Real Del Valladolid, del Apostolado Todos y todas pusieron toda la carne en el asador para ser los vencedores de su deporte y categoría. La última categoría que llegó a nuestra ciudad fue la de los cadetes, que despide este campeonato de Torremolinos hasta el año 2025. ¿En qué habéis competido este año en los SENDE? Fútbol sala, dos equipos de fútbol sala y uno de voleibol ¿Y cómo habéis quedado? Nosotros campeones, mi equipo, el de los del 2008 y los del 2009 terceros En voleibol ¿Cómo habéis quedado? Quedamos terceras porque yo estoy en el Clare B y el Clare A quedo primera ¿Con cuántos más equipos de otros deportes habéis venido? Hemos venido de fútbol, básquet masculino, básquet femenino y voleibol Hemos quedado quintos en baloncesto masculino ¿Con cuántos más equipos habéis venido? Hemos venido con un equipo de voleibol femenino ¿En qué habéis competido vosotras? En baloncesto ¿Y cómo habéis quedado? Octavas, top 8 ¿En qué habéis competido vosotras? En baloncesto Cuéntame cómo habéis quedado Hemos quedado séptimas Pero más que los trofeos, lo que más cuenta es el ambiente de competición sana Y las amistades que se llevarán a sus ciudades para toda la vida ¿Vosotros de cuántos años sois? Nosotros somos, tenemos entre 14 y 16 ¿Y cómo ha sido esta experiencia para ti? Pues yo estoy contentísimo, feliz Vamos, me ha encantado Viene el año pasado también ¿Y cómo es el ambiente que se vive aquí en estos Juegos Deportivos? Pues es muy divertido, muy deportivo todo Y pues siempre nos animamos entre todos Y es un ambiente muy agradable, la verdad ¿Cómo es la experiencia de venir a los Juegos Senden Torremolinos? Pues los Juegos están bastante bien Al final el ambiente está muy guapo Ves cómo la gente se une para animar a otro equipo Que solo lo has visto en el torneo Entonces es como una nueva comunidad que se crea en una semana solo La Torremolinos era la primera vez El año pasado hicimos un torneo en Gatía Y pues nos lo hemos pasado muy bien Nos ha gustado mucho y hemos mejorado ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Es la primera vez que venías? Sí, era la primera vez Muy bien, me ha gustado mucho Hasta pronto chicos Nos vemos en las pistas deportivas de Torremolinos En menos de 12 meses